Y ayer en las redes fue viral y en todos los medios la relación de Héctor Acosta, el Torito, señores, que es senador Héctor Acosta y que ha sido vinculado su nombre a la operación o al caso Falcon, señores. Entonces Héctor Acosta, el Torito, ha enviado un comunicado y dice así el comunicado de Héctor Acosta, senador por la provincia de Monseñor Noel, debido a que varias personas nos han contactado preocupados porque supuestamente fue citado por la Procuraduría General de la República en la solicitud de medida de coerción relativa a la operación Falcon. Y por supuesto vínculo con uno de los mencionados como ciudadano y senador de la provincia, Monseñor Noel, siempre respetuoso de la ley, transparente y responsable de mis actos. Debo aclarar públicamente lo siguiente, dice Héctor, que es falso que haya sido citado o requerido por las autoridades de la PGR. Por otro lado, tampoco tengo vínculos laborales, sociales ni políticos, échala para acá, aquí, con el señor Iván Paulino de Jesús, de quien me he distanciado desde el 2007. Cuando, por un corto espacio, fungió como mi chofer, cuando él, el actual y de toda mi vida, Eduardo Acosta, estuvo indispuesto por un breve periodo. En el comunicado, él además agrega, respaldamos sin reservas todas las investigaciones que realice el Ministerio Público, ya que no apoyamos, nunca hemos apoyado ni apoyaremos lo mal hecho. Cada quien es responsable por sus hechos. Agradecemos su preocupación y el apoyo que hemos recibido de todos los sectores, familia, colegas, compañeros, ciudadanos y amigos. Ahí dice Héctor Acosta, en un comunicado, toda la honra es para Dios, todo paz conmigo, mi familia y la gente del pueblo que me conoce. Así que Héctor Acosta aclara relación con el imputado del caso, que está caliente, Falcon, no es el superhéroe de Marvel. Y el torito envía ese comunicado diciendo que estaba distanciado desde el año 2007 de la persona que, cuando fue su chofer, por un momentico, luego de que su chofer de toda la vida estuvo indispuesto, no estuvo en disposición de ofrecerle los servicios y por eso contactó a la persona aquí con el cual hoy se le imputa. Esto es la ruta de la calle por la calle 96.3.